...de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en los casos relacionados con las inundaciones en Tabasco de 2010. Quiero checar con ustedes, estamos los tres presidentes de comisiones, integrantes también de otras comisiones y senadores, senadora de la entidad a la que nos haremos referencia. Quisiera, todos tienen en su carpeta este acuerdo, es un acuerdo largo de casi seis cuartillas, quisiera saber si están de acuerdo en que podamos omitir la lectura de este acuerdo para normar la comparecencia o si tuviesen algún comentario. El día de ayer fue publicado, como marca la norma, en la Gaceta del Senado de la República, por lo que quisiera saber si están de acuerdo en que omitamos su lectura. Quienes estén a favor de que omitamos su lectura, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias. Vamos a omitir la lectura, quien tuviera alguna consideración o algún comentario sobre este acuerdo, por favor sírvase manifestarlo. No siendo así, daremos inicio a esta comparecencia, a realizarse este miércoles 28 de marzo en la sede del Senado de la República, con las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos, Derechos Humanos, Protección Civil, y por supuesto como es tradición de este Senado de la República, con la posibilidad de que puedan participar todos los senadores y senadoras que así lo consideren, intentando darle a esta comparecencia una visión institucional. Quiero hacer algunos comentarios. De acuerdo al tercer punto, al tercer acuerdo del primer punto, quisiera dar un pequeño mensaje de los motivos de la comparecencia, y se le hace saber al titular, titular de esta dependencia, el ingeniero Luege, ¿cómo se desahogará? Buenos días tengan todas y todos. Ingeniero José Luis Luege, director general de la Comisión Nacional del Agua, bienvenido, bienvenidas a todas y todos ustedes, y a todos los medios de comunicación, al canal del Congreso, que como siempre nos hace favor de transmitir todas las actividades que tenemos y llevamos a cabo en las comisiones y en este Senado de la República. El día de hoy nos hemos reunido con motivo de lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos nos ha llamado la negativa sistemática del titular de dicha entidad, aceptar la recomendación número 61-2011 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en diversos casos relacionados con las inundaciones de Tabasco en 2010. Como podemos darnos cuenta, en la actualidad la tendencia respecto a atender los derechos humanos está presente en los diversos ámbitos de la vida pública, aquí en México y en todo el contexto internacional, ya que para nadie es desconocido que se han convertido en un elemento fundamental y esencial para la legitimidad de los gobiernos en cualquier rincón del mundo. No obstante lo anterior, la preservación eficaz de los derechos humanos en la legislación interna de nuestro país no siempre ha garantizado la observancia íntegra de estos derechos, ya que en contraposición de esta situación tenemos que persistentemente conocemos de casos de violaciones sistemáticas a los derechos humanos en donde las acciones de algunas autoridades van incrementándose en virtud de la ausencia en muchos casos de garantías efectivas en la protección de los mismos. Como todos sabemos, como todas y todos sabemos, desde el 10 de junio del 2011 del año pasado, nuestro país cuenta con un nuevo orden constitucional vinculado con mecanismos tendientes a la protección de derechos humanos. Esta reforma constitucional implica un cambio de paradigma en la vida institucional y democrática de México, ya que sin lugar a dudas no tan solo plantea un sinnúmero de retos en la materia, sino que además conlleva un cambio en la concepción de los propios derechos humanos en todos los ámbitos de la sociedad. En este panorama, también tenemos que tener en cuenta que la actualidad, pues nuestro país está inserto en un contexto complejo. En la última década se ha agudizado problemas como el desempleo, la pobreza, la desigualdad y particularmente la inseguridad. En muchos casos, los actos de autoridad han tenido y han tendido a caracterizarse por ser autoritarios y poco preocupados por el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos, anteponiendo otros temas. Me parece importante brevemente destacar que en una encuesta de la UNAM publicada en 2011 detalla que el 55% de las personas cree que los derechos humanos se respetan poco o nada en nuestro país. Y la segunda encuesta nacional de cultura constitucional da a conocer que 3 de cada 10 personas en México están convencidas de que en la lucha contra la delincuencia organizada no deben respetarse los derechos humanos. Es decir, hay una visión ambivalente en este tema en muchas personas. Frente a la preferencia entre libertad y desigualdad, 4 de cada 10 personas eligieron la seguridad sobre la libertad, principalmente jóvenes entre 15 y 19 años. Es parte de las cosas que nos dicen las encuestas. De esta manera y teniendo como marco de referencia la reforma constitucional, tenemos que hacer un análisis de la reforma en la que la legislación, llámese internacional o nacional, y las demandas respecto de los derechos humanos van logrando que se transformen las políticas públicas y las instituciones jurídicas en especial, en lo que tiene que ver como mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de los derechos humanos. No es fácil realizar una institucionalización de los derechos, ya que para que ésta se pueda lograr tienen que participar e intervenir los principales actores en el poder, pero también los ciudadanos. Como sabemos, lo más difícil de lograr es que todos juntos podamos generar otra cultura en el tema de derechos humanos. Al respecto, quisiera que tuviéramos presente que es el Estado quien tiene el derecho y la obligación de proteger su propia seguridad utilizando, sí, la fuerza, si es necesario, pero cualquier acción que determine realizar debe siempre ejercerse dentro de los límites y conforme al procedimiento que permita preservar la seguridad por una parte, pero los derechos humanos de los ciudadanos. Por supuesto, combinado con la reforma constitucional, como motivado que el día de hoy nos encontremos aquí, tenemos como resultado que por disposición constitucional todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas comparecencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Es decir, están obligados al irrestricto cumplimiento del ordenamiento constitucional para así dar inicio al largo camino que implicará la erradicación de la impunidad de nuestro país. Ante todo lo mencionado, tenemos también que tener presente que no puede haber democracia sin que exista una vigencia efectiva de los derechos humanos. Y en ese sentido, si las recomendaciones no son aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstas deben fundar, motivar y hacer pública su negativa, lo cual para muchos especialistas en el tema es el aspecto más importante del proyecto de reformas del artículo 102 constitucional en su apartado B. En este tenor debo recordar el contexto que precede esta comparecencia. El 6 de diciembre de 2011, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, mediante oficio CGP-305-11, anunció que citaría a través de la Cámara de Senadores al titular de la Comisión Nacional del Agua, José Luis Luege, por la negativa sistemática de la entidad de aceptar sus recomendaciones, como ha sido el caso de la 61-2011, 54-2011 y 12-2010, relacionadas con las inundaciones de Tabasco del año pasado. En respuesta a esto, el titular de la Comisión Nacional del Agua rechazó la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por violaciones a las garantías de los tabasqueños debido a las inundaciones del 2011, del 2010, y el funcionario afirmó entonces que la recomendación 61-2011 de la CNDH era inconsistente y aseguró que la dependencia federal coadyuvaba a la seguridad de la población del Estado de Tabasco. El 10 de noviembre, la CNDH indicó que la Conagua violó los derechos en la seguridad jurídica, legal, de propiedad y posesión por la construcción de los canales de alivio, el tintillo y el censo. También señalando que se habían transgredido los derechos al trato digno y protección a la salud, vivienda adecuada y al desarrollo. Además que, sin autorización, notificación, previo decreto expropiatorio, cientos de pobladores de varias comunidades fueron desalojados de sus viviendas mediante el empleo de la fuerza pública, que quiero comentar, de diversos ámbitos, no sólo federal, sino estatal. Estos hechos agraviaron a 5.710 víctimas directas, más de 130.000 víctimas potenciales, según el reporte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Habitantes de 56 comunidades del Estado interpusieron las quejas ante esta comisión y al respecto, entre los meses de septiembre de 2010 a enero del 2011, la Comisión Nacional de Derechos Humanos aperturó 51 expedientes a los que se fueron acumulando las quejas presentadas hasta el mes de julio del 2011 por habitantes de 60 comunidades en el Estado de Tabasco, en nuestro país. De acuerdo a este expediente, al expediente que esta Comisión Nacional de Derechos Humanos remita a esta Cámara cuando nos plantea la comparecencia, quiero decirlo, la primera comparecencia, en este sentido, después de las reformas constitucionales, podemos desprender que en concreto las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a las autoridades involucradas son las siguientes. Llevar a cabo un plan de contingencias conforme a la legislación en materia de protección civil, diseñar y realizar campañas de difusión con información detallada y comprensible sobre las zonas de alto riesgo de inundación, concluir las obras hidráulicas para disminuir la vulnerabilidad de la población e impartir cursos de capacitación para los servidores públicos de Tabasco que realizan funciones durante emergencias y desastres en materia de derechos humanos para que se apeguen a la normatividad aplicable. Aunado a esto, las recomendaciones para el titular de la CONAGUA, como representante de dicha entidad, son la urgencia para finalizar en tiempo las obras que ayudarían a terminar con los problemas derivados de las recurrentes inundaciones y la solución de vulnerabilidad en la que vive el pueblo tabasqueño. La solicitud de colaboración en las investigaciones procedentes a CONAGUA ante la PGR con la finalidad que se investigue la responsabilidad penal en que hayan incurrido algunos servidores públicos federales. Así también, la recomendación a girar instrucciones para que se realizaran cursos integrales de capacitación y formación en materia de derechos humanos y para que la comisión a través del organismo de Cuenca Frontera Sur estableciera un seguro contra daños por inundaciones en zonas de alto riesgo en el estado de Tabasco. Del análisis del propio expediente remitido por la CNDH, que es un expediente, si varios tuvieron la oportunidad de verlo, realmente amplio, tenemos que la CONAGUA, a través de su titular, ha explicado reiteradamente los motivos por los que la dependencia federal no aceptó el documento, puntualizando lo siguiente, que la reparación del daño se dio de acuerdo a los procedimientos administrativos correspondientes y los recursos del Fonden que estuvieron disponibles de acuerdo con la tramitación. La respuesta tuvo un tinte particular a la solicitud de CONAGUA de instruir que se termine con las obras, estudios y trabajos respectivos en tiempo y forma, ya que según dicha entidad, la recomendación es inconsistente porque no sólo ya se había instruido al respecto, sino porque las obras estaban en tiempo previsto al programa. Quiero, después de dar algún breve recuento, y que por supuesto podremos otorgar copia a quien así lo desee, como parte integrante de este Senado, que es una especie de resumen el que hemos realizado, dado este breve recuento de las circunstancias que nos tienen presentes el día de hoy, no me resta más que puntualizar la imperante necesidad de que el Estado mexicano se conduzca de mayor y mejor forma. Nuestra democracia depende de ello, y es oportuno mencionar que la protección de derechos humanos es tarea de todos. Gracias a todos, quiero destacar la participación aquí de nuestra amiga la Senadora Rosario Ibarra, quien ha sido una defensora permanente, consistente de estos temas, y de muchas y muchos que así lo han sido. Debo dejar de manifiesto que esta es la primera ocasión, como ya lo comentamos, en que se ejerce lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado B del artículo 102 constitucional, motivo por el cual estas comisiones convocantes estamos dejando un precedente que deberá servir para cuando se pretenda regular legalmente este tipo de comparecencias. La verdad, no puedo concluir sin compartir con ustedes que me hubiera gustado mucho contar con un mecanismo que nos permitiera en esta comparecencia desahogarla con la presencia de algún funcionario de la Comisión de Derechos Humanos, como yo les hice saber a ellos directamente a través de esta comisión, con la finalidad de que esto contribuyera a contar con un criterio objetivo y estudiado sobre el caso que nos ha convocado el día de hoy. Me hubiera gustado que pudieran estar presentes funcionarios y que pudieran estar por lo menos una persona responsable de este tema, para que pudiéramos hacer de verdad como lo estamos intentando, pero también con la presencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es quien ha emitido estas recomendaciones, con la presencia de ellos una comparecencia mucho más integral, mucho más pulcra, mucho más clara para la ciudadanía. Considero que esta nueva etapa en la protección de los derechos humanos debe estar caracterizada por la preocupación de todos los entes encargados de velar por ellos, para lo cual estimo de suma importancia que despoliticemos los casos que se refieren a presuntas violaciones de derechos humanos con la finalidad de que este tipo de ejercicios democráticos pueden realizarse de manera transparente, con la presencia activa de diferentes entes del Estado mexicano. Me parece muy importante subrayar esto, dar paso a la comparecencia, pero tenemos en nuestras manos una comparecencia, la primera seguramente de muchas. Durante estas comparecencias tendremos que ir afinando los mecanismos, estableciéndolos muy claramente en el Senado de la República, pero sin duda las reformas constitucionales hoy empiezan a tener vigencia clara y efectiva a través de estas comparecencias. De acuerdo, quisiera por ende darle el uso de la palabra también para estos temas al ingeniero José Luis Luege Tamargo. Les recuerdo que de acuerdo al numeral 2 del acuerdo tercero, el titular de la Comisión Nacional del Agua, tiene el uso de la palabra hasta por 20 minutos, ingeniero José Luis Luege Tamargo, director de Conagua. Adelante, bienvenido.